¡Suscríbete al canal! ...porque vivió junto al plantel de Atlético muchas cosas positivas y cosas históricas. Recibimos a Silvio. Silvio, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre un placer compartir con ustedes este programa. Silvio, ¿cuántas historias hay alrededor de este Atlético? ¿Cuántos buenos momentos han vivido y disfrutado en estos años? Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, desde el 2015 que logramos el ascenso, hemos venido con la redundancia de decir ascendiendo. Digamos, hemos venido ascendiendo no solo de categoría, sino institucionalmente. Y bueno, deportivamente ni hablar, hemos logrado ese sueño de jugar copas internacionales. Y con una muy buena actuación, este año 2018 de llegar a cuarto final, algo que primero clasificaron en una fase de grupo, que nos tocaba por primera vez ir a esa fase de grupo que siempre es tan difícil y lograr la clasificación. Y bueno, eliminaron a un grande como Atlético Nacional en su propio estadio. Después ir a jugar con otro grande con gremio. Así que bueno, estar entre los ocho mejores de América no es algo menor. Y decirlo hasta suena fácil, pero bueno, ha sido un logro muy importante e histórico por el club. Y si te pregunto por un partido que recordé eso, o decís de esto, no me voy a olvidar nunca y siempre lo recuerdo, alguna anécdota o algo de esta competencia internacional. Bueno, el mejor momento creo que viví fue en Paraguay cuando clasificamos, que me tocó verlo dentro del campo de juego y festejar. Y bueno, y en Colombia, que la verdad que ese partido lo viví con mucho nerviosismo de un palco. La verdad que muy feliz y sobre todo, como te digo, de poder contarlo y vivirlo. Yo que soy un apasionado de la historia de Atlético y que he visto, he leído y he visto muchas cosas que han pasado en la historia del club tan importante y el vivir este hecho que seguramente va a quedar sellado en la historia grande del club, ¿no? Por ahí vos decías, viví muchos momentos con Atlético, conocí más que nadie la historia misma de Atlético. Cuando estabas en ese palco, se termina el partido en Colombia, eras consciente de decir, estamos en cuarto de final, digamos, estamos dejando en el camino a uno de los últimos campeones de la competencia y en su casa. Sí, sí, era... En ese momento uno no toma dimensión, con el tiempo va tomando dimensión. Ese partido no terminaba nunca, no terminaba nunca. Y me acuerdo que Mario, Mario Leito, que estaba en el palco con nosotros, cada rato decía, faltan 10, faltan 10, como para hacerlo más largo. Claro, claro. Como para que no nos coma la ansiedad y... Pero bueno, como te digo, no, no, uno no lo dimensiona en su momento, lo dimensiona ahora con el tiempo todo lo logrado. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Suma y mucho esto para ustedes, para Atlético como institución también Vivir algunas experiencias importantes que después puedan volcarla acá en Atlético Seguro, uno aprende mucho de todos los clubes Y uno va tomando, sobre todo en la parte mía, voy tomando mucho de cómo se trabajan los clubes Siempre lo tomé de los clubes a nivel nacional, chicos, grandes o medianos Pero lo tomé siempre lo mejor y en este caso de los internacionales Uno también puede aprender muchísimo y desde lo institucional ni hablar Hemos tenido un crecimiento edilicio muy importante Que ha sido volcar todo lo que se ha ganado económicamente en esta copa Volcarlo en el estadio, creo que hoy tenemos un estadio de un gran nivel Conventuarios, una sala de prensa, un lobby, las oficinas que tenemos Una tribuna por construir, hoy parece algo simple decirlo Pero es construir una tribuna Si uno se fija en la historia del estadio que va a cumplir 100 años en el 2022 Y son pocas los tipos de obras que se han hecho en tan poco tiempo Así que muy orgulloso de eso, muy orgulloso de mis compañeros de directiva Y de todo lo que se ha logrado Si te pregunto por un jugador de la historia de Atlético Alguien que tendrás que elegir O pueden ser dos o tres, según tu criterio De jugadores importantes que vos recuerdes de la historia de Atlético El Pulga Rodríguez Vamos adelante hacia atrás No, bueno, el Pulga Rodríguez creo que es el jugador más relevante de la historia de Atlético No tengo ninguna duda Por ahí siempre lo comparo con los ídolos de los grandes clubes de Argentina Y creo que el Pulga es algo parecido a Bocini en Independiente Un jugador que ha jugado casi toda su carrera en Atlético Ha tenido solo algunos meses de Ñuble Y todo lo que ha logrado La cantidad de goles, los partidos jugados Los goles impresionantes que ha hecho Y el amor que le tiene la gente de Atlético Solo sé que no sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presente mis credenciales a tu risa Y me clavaste una lanza en el... Pero bueno, hacia atrás en la historia ha habido mucho Desde Donato Penela El Patón Benavides Que ha sido un jugador que internacionalmente le ha dado mucho al club El gran Hugo Ginel El olímpico Aquel equipo campeón del 60 El cual fue vendido absolutamente todo a Buenos Aires Y el único que quedó acá es Hugo Ginel Ricardo Julio Villa El Quila Castro Palomba Julio Barreto Luis Reartes Más acá en el tiempo El Cot Álvarez El Zurdo Aredes Ha habido muchísimo Muchísimo El Capesarría Todo ese equipo del 2007-2008 Que nos sacó de ese infierno del Argentino A Hoy tenemos a Diego Erro trabajando en el club A muchos de ellos que están pendientes de lo que pasa en el club Y que también se sienten orgullosos Así que hay muchísimo Y bueno, también no olvidarme del Laucha Duquetti Del Bebe Acosta Del Rodrigo Aliendro De todo este plantel que hay hoy De Bruno Bianchi Que realmente son jugadores de gran valía Y que también tiene ese sentido de pertenencia absoluto por el club Y ese amor incondicional ¿Qué significa Atlético para Silvio Nava? Y después de mi familia, todo Todo porque le he dado muchos años de vida Y le voy a seguir dando si Dios quiere Si Dios me da la posibilidad De seguir dándole mi tiempo libre Que creo que es mucho Y quitarle este tiempo a mi familia por el club Así que bueno, muy orgulloso de ser parte de esta historia Como te digo, a la par de mis compañeros de directiva Solo nosotros sabemos el sacrificio por ahí Que implica dedicarle tantas horas libres al club Las horas libres que tenemos En algunos casos las horas de trabajo Así que creo que eso Después de mi familia lo es todo ¿De quién se va a acordar Silvio Nava en este final de 2018? Y deseos para el 2019 De mi familia Puntualmente porque me banca a mí De mi señora, de mis hijos De Álvaro, Federico, María Emilia y Tomás Que son mis hijos Que son mis grandes amores De mis compañeros de directiva De mi gran amigo Hugo Bermúdez De Rubén Gultemirian De todos los muchachos de directiva Del gran presidente que tenemos Que es el mejor presidente de la historia Sin ninguna duda que es Mario Leito Y bueno, de los jugadores, del cuerpo técnico De los empleados del club Que son los que trabajan silenciosamente Y han hecho su aporte Con su grano de arena Para esta gran actualidad del club Y bueno, lógicamente saludar a todos los socios Hinchas del club Del club de nuestros amores Y ojalá que tengan una muy buena fiesta Navidad es nuevo Y bueno, el 3 de enero Ya que está de nuevo al pie del cañón Para comenzar una nueva pretemporada Y esto sigue Bueno, muchas gracias Silvio Gracias a usted